Música Me tienes adicto a tu cuerpo, me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto, tus ojos te roban del choro Sus totitos mi desayuno, tú y yo me lo como en mi cama Me tienes adicto y un totito como el tuyo nunca lo he visto Bebecita bendito, tú me tienes adicto como un drogadito Baby tú vas a ser mi santa católica y yo voy a ser tu benedicto Y yo siempre te voy a meter a este bicho y que me perdone a Jesucristo Ella me hace el desayuno, pero primero menos mama Diga pa' que eso es la vacuna Y luego se usa cojito a hacer la traga Me tienes adicto a tu cuerpo, me tienes adicto a tu flow Me tienes adicto a tu flow, me tienes adicto a tu flow Tú eres adicto en el choro Tu totito es mi desayuno Y yo me lo como en mi cama Me tienes adicto a tu flow, me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto, tú eres adicto en el choro Y yo me lo como en mi cama, eh, eh Por eso nyque tengo adicto en el choro, le��는 my head Pero tú te salto con mi panorama, eh, eh, eh Y me miren tu boca yo te eztruhé Y tus n 변estrés, y una gatedra azoteé Y con mi pera tu espíritu rosé, eh, eh, eh Tú me enamoraste con tus gritos Y con tu tonito rojita y aprotadito, eh, eh, eh Ella me hace el desayuno, pero primero menos mama Y después de eso la vacuna, y luego se usa coito hace la traga Me tienes adicto tu cuerpo, me tienes adicto tu flow Sus ojos me tienen envuelto, tu cerebro hace el show Sus dotitos en mi desayuno, y yo me lo como en mi cama Me tienes adicto tu cuerpo, me tienes adicto tu flow Sus ojos me tienen envuelto, tu cerebro hace el show Ella me hace el desayuno, pero primero menos mama Y después de eso la vacuna, y luego se usa coito hace la traga Anuel, real hasta la muerte, oíste bebé Real hasta la muerte Maradime la IGN, oíste bebecita Maradime Fravian, lo intocable Maradime EQ Oh, 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 oh